¿Qué es el proyector? Vamos a mostrar ahora, no solo es capaz de hacer eso, sino que además puede transformar esa cualquier superficie en una pantalla interactiva, una absoluta pasada. Véanlo, lo trae Epson. Epson, líder mundial en impresión e imagen digital, lanzó al mercado su nuevo proyecto BrightLink Pro 1430 Wii, el cual es capaz de transformar cualquier superficie plana en una pizarra digital interactiva, utilizando herramientas integradas sin la necesidad de computadoras o software. José Luis Rodríguez, quien es el especialista a cargo de la línea de videoproyectores en Colombia, nos contó más acerca de las funcionalidades del nuevo proyector. Cuando usted se acerca a la pantalla, usted puede, eso realmente es una pared que se vuelve interactiva gracias a la proyección de luz que hace el equipo. Si yo, por ejemplo, quiero adelantar a esta presentación, simplemente adelanto, puedo colocar un video. Si en este momento no quiero ver más el video, lo puedo cambiar. Ya el proyector es HD, de alta definición. Y interactividad significa que si yo estoy en una presentación de cualquier disciplina. BrightLink Pro está diseñado tanto para empresas como para ambientes de educación. Por ello, los usuarios pueden agregar hasta 50 páginas en blanco, escribir en ellas y luego guardar sus notas, imprimirlas o inclusive enviarlas por correo electrónico, entre otras características. Lo interesante de la interactividad es que el computador lo manejo desde aquí, ya sea con un lápiz o en este modelo que es Touch, lo puedo hacer desde mi mano. Entonces ya puedo decir, ¿saben qué? Quiero resaltar que este producto tiene puerto HDMI, entonces yo ya resalto el color rojo, un grosor más ancho, y simplemente digo, mire, el cable o el puerto HDMI está acá, aquí está. Entonces ya lo puedo hacer con los dedos o lo puedo hacer con un lápiz. Además, este video proyector es compatible con gestos, permite hasta seis dedos para anotaciones e incluye modo de doble bolígrafo. Además, es ideal para ser utilizado en videoconferencias, ya que ofrece la opción de división de pantalla que permite ver dos fuentes en forma paralela. Tengo todas las herramientas en el computador, están, como es en este caso una presentación hecha en la web, pero a su vez puedo revisar muchas más funciones. Por ejemplo, si yo en un momento dado quisiera generar una expectativa en la presentación, yo hago esto, pongo una cortinilla y simplemente voy desplazando mi cortinilla y voy mostrando. O sea, tengo demasiados atributos.